Sin Sonic es el más rápido del mundo y soy PopCat y tengo que ser más rápido y golpearlo. Entrenaré con el mejor, el chico azul. Vamos a correr. De acuerdo, vamos. 3, 2, 1, vamos. No puedo. Ganaste. Gracias. Ganaré esta carrera de verdad. Tenemos que cortarle las piernas. Rápido porque morirá. No. Perdí las piernas. Lo siento mucho. De otra manera morirás. Estoy muy triste. Dios mío. Carrera. Comenzará en 10 minutos. Necesito conseguir nuevas piernas o intentar con una silla de ruedas. Jaja, no. Jaja, estás de vuelta. No puedes ganar esto sin piernas. Voy a perder. Para. Ok, empezando en 3, 2, 1, ya. El hizo trampa. Nunca ganaré esto. Podemos llevarte. Come esto. Tendrás piernas más largas. No llores, hijo. Te ayudaremos, hijo. De acuerdo, papá. Ganaré por ti. Jaja, ahora estoy listo. ¿Qué? Jaja. Jaja. ¿Qué? Ya no estoy jugando. Jajajajaja. Soy literalmente demasiado rápido. Pero me encanta. Espera. Oigo algo. Danos tu billetera. No, por favor. Tengo que ayudarla. No puedo moverme. Jaja, no puedes moverte. Él es Sigmund. Jajajaja. Jajajaja. Hola. Es hora de acabar con él. Jajajaja. Destruyó Brook Jajajaja. ¿Sinsonic tiene solo 24 horas de vida? Papi, por favor no mueras. Para que Sinsonic sobreviva, debemos descubrir quién le hizo esto. Mira hasta el final y mira si podemos lograrlo. Ve al asesino. No te preocupes. Fue uno de ustedes. Niño de la película. ¿Fuiste tú? No, la lancé a la luna, pero fue divertido. ¡Bien! ¡Bien! Fue muy dulce. Respeto para ti. Nos divertíamos hasta que llegaron tipos con trajes y la robaron. ¿Qué pasa? Este pájaro no te pertenece. Tenemos que devolverlo a su verdadero dueño. Por favor, mantén la calma y síguenos. ¿Qué? Entonces se lo robaste a este niño. Estábamos haciendo experimentos con ella. Opila bebe esto. De acuerdo. Ja, 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 perdedor. Entonces la mataste. ¿Vas a ir a la cárcel? No. ¿Quién los mató? Diente. Entonces fue Nap-Nap. No, estaba asustando a los yutves en ese momento. Te veo. Adam corre. ¡Soy un genio! ¡Va! ¡Va la opusisa! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¿Va! Oh no Wow Chicos, Justin está loco Oh my god Hold up, wait a minute What do I do? Ew Oh my god Oh my god Está bien, mi última víctima Dios mío, entonces la mataste No, te prometo que no fui yo ¿El murió? De ninguna manera Espera, ¿qué es esto? Bambam, ¿es tuyo? Tal vez Lo mataste No fui yo, estaba en un escenario y todos me odiaban porque me hicieron una broma ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Ajá! Ja 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 perdedor ¿Por qué me hiciste esto amigo? Perdedor Bambam, ahora es mi turno Na 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 na, me encanta cantar Bravo, bravo, bravo Te amamos Bambalena Te amamos Bambalena La 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 No puede ser así Mira detrás de ti ¿Entonces mataste a Bambalena? No puede ser ¿Pero quién mató a Opila entonces? Vi que alguien la atropelló con el coche Oye Opila, ten cuidado, alguien conduce mal Dios mío Vi a Píxter manejando el coche No fui yo, me enamoré de ella Le pediré una cita a mi enamorada, Opila De acuerdo Una hora después De acuerdo, me pregunto qué hizo para mí ¿Qué? Melocotones Te amo Ja 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 ja, nunca estaré contigo La mataste con un cuchillo No, fue una broma, pero me asustó Fue una broma, lo prometo No me importa No Por favor, detente Detente No Quizás alguien de tu familia quiso ayudarte y la mató No, mi hermano se fusionó Asqueroso ¡Mira, Mere! ¿Quién lo mató? No, no ¿Qué es esto? El cabello de Amanda Estaba usando un cuchillo, pero no en Opila Mira Buen trabajo Podemos usar un cuchillo afilado No creo que debamos hacer eso por nuestra cuenta Siempre es bueno ser valiente cuando estás solo Mira Soy un pirata Ja ja Eso no parece seguro Dios mío Fue muy irresponsable Pero espera ¿Qué es esto? Cinta No la escuches Ella mató a Opila Lo prometo ¿Qué dijiste? Dios mío ¿Qué? Uy Ahora es tu turno ¿Qué? Dios mío Me salvaste Sí Espera ¿Puedo ver tu cuchillo? Sí Plumas del pájaro Opila No Ella me estaba intimidando Pero no la maté Por favor, no No lastimes Ja ja, perdedor Te cortaré la nariz No, 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 no No Me vengaré de ti Perro, ¿puedes darme tu nariz? Déjame hacerlo por ti Gracias Dame tu nariz, amigo Nunca ¿Qué mataste al pájaro Opila? No No, ¿por qué lo mataste? No fui yo Estaba quitando las máscaras de los personajes de Garden de Bamba Soy el serif y hoy veré las caras de todos esos criminales Oh, 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 oh Primero caracol, Celine No, Dios, por favor, no Amanda ¿Cómo lo supiste? Siguiente nab nab Por favor, no, no, no Policía, Barry Hermano, serif ¿Qué? Señor Flynn Flam Wow Ahora Solfius ¿Qué? ¿Nani? Youtubers, Bigster Por favor, no lo muestres en cámara Emar Beast Pensé que estabas regalando dinero Ahora canguro Adam de Lankybox Ahora tú Justin de Lanicox Hora de Bamban Por favor, no lo muestres Craig Ruff Jaja, te quiero hermano Bambalena Tiene, pero espera Falta uno Opila, Bill Espera Detente, vuelve Por favor, déjame en paz Nunca Estás arrestado No puede ser Sobrevivió y fue a pedir ayuda Necesito ayuda Esta es una familia perfecta Reaccionemos a algunos sustos Preguntaré si me adoptarán Oye ¿Pueden adoptarme? Alimentos Alimentos Entonces fueron ustedes La comieron Dios mío No No Vinieron por ella ¿Quién? De ninguna manera Las luces otra vez Oye, ¿los mataste? Para hablar debemos tener nuestra cabeza de vuelta Está bien Déjame dibujarlo para ti Hecho Siguiente Bonito Y el último Estás listo Revisemos Doleó Ahora dime que le hiciste a Opila Nos debe dinero Así que la asustamos Está bien Danos nuestro dinero O usaremos nuestros sustos en ti No, por favor No sobreviviré Así que da dinero No los tengo Susto Dale me gusta Y suscríbete Antes de que pasen todos los sustos Y salvarás a Opila La mataste El caso está cerrado Espera ¿Qué? Pero ella nos estaba intimidando Desde que nacimos Creo que es hora Amigo Les daré un susto A estos niños Jaja Soy un payaso Pero aún no es razón para matar a la gente Vas a ir a la cárcel Pero ella no murió Oye Oye Alto ¿Qué les hiciste a esas entidades? OM Pensé que te dirían mi secreto ¿Qué secreto? ¿Mataste a Opila? Usé magia para cortarla por la mitad Pero no funcionó Hoy cortaré a Opila por la mitad Dios mío Espero que sepas qué hacer Empecemos Revisemos Em Está bien Em No se ve bien Dios mío Opila Lo siento Está bien Amigo Vas a ir a la cárcel Por este truco de magia No Espera Lo mejor ¿Qué he hecho? ¿Quién eres tú? Dios mío Espero que sepas qué hacer Mataste a la falsa Opila Ahora decide cuál es la real Este es falso Adiviné correctamente Para verificar cuál es real Dibújate a ti mismo Hecho Opila dibuja increíble Así que estás fuera Tenía razón Ahora dibuja a tu amor Hecho Está bien Todos sabemos que Opila Ama al ser Tenía razón No maté a Opila Entonces Si no fuiste tú ¿Quién fue? De ninguna manera Siguiente Voy a mostrar las verdaderas voces De los personajes De Garten of Bamban Primero El caracol Siguiente El Ceri Necesitamos poner fin a esta locura No tenemos mucho tiempo Pronto estarán aquí Siguiente Jumbo ¿Qué acabas de decir? Acércate O algo así Siguiente Voz increíble Eres solo un insecto Me encanta esa línea Está bien y el último Solpius Por favor no lo muestres Por favor no lo muestres Lo haré Encantado de conocerte Lo veo todo Tu tiempo ha llegado ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es esto? Ayuda Tengo mucho miedo Me voy a caer No Se cayó y murió Es tu culpa La mataste No Ella sobrevivió Estoy vivo O Entonces fue culpa de Jumbo No Intente besarla Te besaré Por favor no Por favor detente Para Ella es mía Está bien Entonces alguien rojo Hizo esto Los hijos de Bamban Nunca lo harían Son demasiado dulces Hermanos ahora Está bien Entonces tú lo hiciste La atrapé en una bolsa Y la tiré a la lava ¿Qué? Opila está en esta bolsa La lanzaré a la lava Jaja Entonces fuiste tú El caso está cerrado Espera ¿Qué? Encontré imágenes y no era opila en esta bolsa O no Veamos quién estaba adentro Fiddles No puede ser Revisen a Caracol Selim No fui yo Éramos hermanos Creo que es hora Porque esta es diferente Jajaja 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 Estoy muy enojada Y el último Ven aquí ¿Entonces la mataste? No Eran sus hermanos De ninguna manera Otra vez Espera ¿A dónde va esta sangre? Aquí ¿Quién es este? Familia Napna No lo hicimos Jajaja Eres un sospechoso No Estábamos en el juego del calamar ¿Pero mataste a Opila? No Estábamos en el juego del calamar Vaya Esquivi ¿Por qué no te vas? No te preocupes Opila Lo tengo ¿Cómo vas a explicar esto? Era solo un juego Ella no murió De ninguna manera Espera ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Hola Estás arrestado Dime qué has hecho en este lugar ¿Y dónde está Opila? Pensé que nunca verías esto De acuerdo Chicos La persona que salte más lejos gana Te eliminaré Opila Nunca Vamos Gané Me dijeron que todo lo que dibujo se hace realidad Vamos a probarlo Cree hijos hermosos jaja Vamos a mutarlos Listo No me siento bien papá Ven aquí papá Más Más No Oh Mji Funcionó Mi pincel es el mejor Espera Oye Devuélvanos a la normalidad Oh Tiempo de elección Niños Dibújenme Fácil Bien Sí Mi turno Bien Deja que lo dibuje para ti ¿Qué es esto? Mal Espera Lo siento Tengo demasiado poder Nunca volveré a dibujar nada ¿Qué has hecho? Poca Necesito dibujar Listo Es tu fin Poca ¿Qué acaba de pasar? Si tengo superpoderes ¿Cómo puedo ganar dinero? Pase por esos reductores de velocidad Por un millón de dólares Yo primero Jaja Perdedores Mi turno ¿Puedo intentarlo? Jaja Sí Pero perderás Tengo que dibujar un coche Listo Listo Está volando Espera ¿Cómo? Fácil Este es imposible Necesito un coche nuevo Jaja Vamos Vamos No puedo creer lo que sucedió No puedo creer lo que sucedió Soy rico Soy rico Soy rico Pero necesito más Persona que salte más lejos Ganará toda la tierra Oh Dios mío ¿Este es mi coche? Soy el primero Bonito salto Mi turno Mi turno Que buen salto Mi turno Perdedores Buen salto Es mi turno No Voy a llegar a mi lambo En pleno salto Hora de ir al baño Espera Es demasiado lento Deja que dibuje uno nuevo Listo Casi al final Felicidades Ganaste la tierra Jaja vamos Policía Está haciendo trampa Atrápenlo Tengo que dibujar un coche Listo Wow Tengo que dibujar Dibujando de nuevo Listo Bien Hora de destruirlos Wow funcionó Susto Gracias Ahora debo esconderme Porque hay más de ellos Oh no ¿Qué debo dibujar ahora? Oh Popcat Ayúdame Están destruyendo mi fábrica Oh Dios mío Dibujaré personajes personalizados No te preocupes Listo Wow Ahora pensaré en algo raro Hermano Qué bien Quédate aquí Siguiente Jajaja Increíble Los últimos dos Oh mi Siguiente Listo Wow Bien Ataquemos Muchas gracias Popcat No hay problema Pero ahora estás arrestado Lo siento ¿Qué? Detente Detente ahí mismo Increíble Estoy en la casa Dibujaré una escapatoria Bien UM UM Hola A partir de ahora Estaré calificando Perdió la cabeza Y necesita a alguien Que le dibuje una nueva Lo haré Bien Todos sus amigos Murieron Y quería nuevos Todos mis amigos Están muertos Ayúdame por favor Dibujemos Listo Siguiente Estaban acosando a un jugador Y quería un ultra crucifijo Para defenderse Él está acosándome Por favor dibuja una cruz No te preocupes Gracias Eres un mal novato El siguiente es Solpius Se convirtió en pequeño Y quería ser más grande Para volver al juego Ok Déjame intentarlo Listo Gracias Quería ser más grande Que la tierra Será difícil Pero lo haré Ok lo hice Bien Bien Robó el autobús Con niños De sus amigos Del arcohíris Eso es malo Así que adiós Fácil Fácil Siguiente Fue golpeado Por matones Y quería nuevos Dientes y huesos Para asustar a la gente Dibujemos Listo Listo Oh esto es genial Comió a los niños De la veopila Pero luego se arrepintió Niños Quédense aquí un momento Hermosos niños Buena cena Espera No me siento bien ¿Por qué nos comiste? Oye Si quieres conseguir Robux Para los próximos 10 días Dale me gusta Y suscríbete ahora Cambió su juego a puertas Y perseguía a la gente Como gustaba Deja de perseguir a la gente Hermano Siguiente Necesitaba nuevos personajes Nice ¿Puedes dibujar personajes? Si Tengo una idea Perfecto El siguiente Hecho Oh no Huele mal Pero lo quiero Espera Ponte el traje Gracias Siguiente Hecho Tal vez el último Oh my god Asqueroso ¿Qué dijiste? Siguiente El quería calificar cada susto De cada jardín personalizado de Baba Hoy voy a calificar todos tus sustos Primero Ay Ahora tú Ahora tú Siguiente Ahora tú Ja 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 mal No da miedo Siguiente es tiburón Aterrador Ahora es crema eugenia Último Último Es demasiado fuerte Sobreviviste Que bien El quería estar más delgado porque la gente se burlaba de él Lo haré Guau Gracias Él quería una esposa e hijos Bien Voy a dibujarte una esposa e hijos Dios mío Son unos niños hermosos Ja ja Que bien El chef robó a sus hijos y los hizo hamburguesas Así que los quería recuperar Buena comida Vuelvan aquí Vamos a cocinarlos No, 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 no No mientras yo esté aquí Para mí eres una persona perfecta Bien Siguiente Ella es tan maloliente que cuando se tira pedos suena una alarma tóxica No creo que tus pedos sean tan malos ¿Estás seguro? Me voy a morir Él come caca y luego hace la caca más grande del mundo Oh, ¿qué es esto? Voy a comer eso Bien Oh, espera Necesito ir al baño Bien Hora de lavarme las manos Qué demonios Siguiente Él es tan asqueroso que se orina en el inodoro cerrado Es hora de orinar Listo Necesita jabón para limpiarse porque todos están muriendo por su olor Deja que lo dibuje Hecho Y para mí solo hueles mal, pero eres buena persona Siguiente Ella tenía un enamoramiento por Baldi y quería que se enamorara de ella Por favor, bésame Eres tan inteligente Deberíamos estar juntos Bien Siguiente Querían tener hijos ultra inteligentes Bien, déjame dibujarlo Hecho Oh, M Eres muy inteligente Ella perseguía y mataba a la gente y alguien necesitaba detenerla Wow, wow, wow No, no, no Deja de perseguirme Tengo que dibujar Bien Hecho Ahora El erizo azul está en mi casa Vale Entonces este es un erizo azul real El erizo azul está en mi casa Mira detrás de ti Lo siento, quería besarte Espera No soy Te equivocaste de persona Te equivocaste de persona Necesito Erizo azul ¿Qué está pasando? Es mi casa Necesito ir allí Oh, Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Erizo azul No bebe esto Ja, ja No, nunca Dame eso No Voy a explotar ahora Oh, Dios mío ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué todos son bambalena? Esta poción nos convirtió en bambalena Y ahora hay que encontrar quien de nosotros es el erizo azul Oh, Dios mío Bamba, ¿cuál crees que es tu chica? Esta Puedo olerla No lo creo Eras Tinky Joel Lo besaste No, no, no No, no Nos quedan 10 bambalenas Ahora necesitamos revisar sus voces Primera bambalena Wow, hermosa Siguiente Y recuerda que una respuesta incorrecta será castigada muy severamente Bueno, no sospechoso Siguiente Hola ¿Dónde te escondes? Por favor Me duele Jugmen no suena exactamente como bambalena Pero ok Siguiente Escucha Si puedes escuchar lo que estoy diciendo Haz señas en cualquier cámara Que Voz de hombre Eres un sospechoso Siguiente Así que nos encontramos de nuevo ¿Dónde están mis hijos? Siguiente Llego a este lugar y luego me acuerdo de que todo por lo que estoy luchando vale todo el espacio y el sufrimiento Sospechoso Siguiente Esto fue raro Siguiente Encantado de conocerte Jugmen creo que estás enfermo Siguiente Has sido un mal estudiante Bien Los dos últimos ¿Qué? Bueno Esto es opila Pero el último Bueno Este parece normal así que tú Estás saliendo Tenía razón Solo quedan nueve bambalenas Así que ahora necesito revisar tus sustos Número uno Bien Bueno Siguiente ¿A dónde crees que vas? Nada mal Parece real Bien Esta persona fue sospechosa antes Atácame Atácame Guau Era como las bambalenas Ya no eres sospechoso Siguiente Ay mi cabeza Era real Siguiente Ahora tú ¿Qué fue eso? No es bambalena Hazlo de nuevo El segundo fue real Siguiente Mi cabeza Pero fue un susto muy sospechoso Siguiente Otra vez Oh hermano ¿Por qué tienes el susto de mamá? Porque el doctor cambió mi cerebro Sospechoso Siguiente Susto asombroso Me encanta Eres real Siguiente ¿Qué fue eso? Susto de Fiddles Sospechoso Siguiente Ay ¿Por qué el susto de bamban? Oh Simplemente pulsé el botón equivocado Todavía era bamban Estás siendo eliminado Jaja Era bamban Ups Bueno Siguiente categoría Dibújate ahora Bien Hecho No soy bueno dibujando No es un buen dibujo Siguiente No es el mejor Pero está bien Siguiente Wow Siguiente Wow Bien Siguiente Mal Eres sospechoso Siguiente Joveman ¿Por qué hay un Stinger Flynn? Qué Raro Siguiente Bien Wow Pintaste un modelo 3D Y el último Joveman ¿Seri? ¿Qué diablos? Lo siento Pero estás siendo eliminado Adiós Jaja Tenía razón No nos quedan muchos A continuación Necesitas dibujar a tu enamorado Fácil Muéstrame Ohio Bambam Siguiente Bien Vale Siguiente ¿Qué? Genial Siguiente Chico pero Bambam Así que bien Siguiente Bambam malo Bien Este es mi enamorado Espera ¿Qué es esto? Joveman Chicos Soy sospechosos a partir de ahora Pero ahora Bambalena era muy fuerte Así que golpea esta pared No es lo mejor Siguiente El azul Bambalena Fue mucho mejor Siguiente El rojo Soy fuerte Mejor que el anterior Púrpura y naranja Joveman ¿Por qué esto? El púrpura muy bien Pero el naranja Esto está mal Quedan tres Hagámoslo Vamos Están a salvo chicos Lo siento Bro Pero eres falso Por favor no Stinger Finn Así que solo quedan siete Bien Entonces a continuación Tengo una pregunta Cuando Jumbo Joss Te golpeó Y te agarró ¿A dónde fuiste? La respuesta correcta Es a la habitación En Ambate Jumben fuimos a una cita Estábamos tomando café Por favor déjame en paz Wow Me pregunto dónde la llevó Parece real Bien Entonces ahora tú Lo mismo Una cita Bien Déjame pensar Me llevó a operar Y quería cambiarme Jaja Es hora de cambiarte Jajaja Perfecto Jumben Extraño Bien Tú Me llevó a Jumben A la cárcel ¿Qué? No creo que sea correcto Bien Tú Cita Siguiente Me llevó a una cita Bien Tú Me llevó al baño ¿Qué? Dale like y suscríbete O Bambalena estará en tu baño Bro Eres sospechoso Y el último Cita Bien Aún no puedo elegir a quién matar Así que ahora Bambalena era muy rápida Bienvenidos al torneo final ¿Están listos? Sí Sí Wow Es muy rápida Siguiente T Siguiente Bien Veamos quién ganó Bien Fuiste rápido Y espera ¿Por qué falta uno? Oh Dios mío Lo siento Pero debo matarte Adiós Caracol Selín Bambalena era inteligente Así que ahora resuelve esta pregunta Ben ¿Una manzana más una manzana es igual a? Dos manzanas Tienes razón Bien Siguiente Tomate más agua es igual a? Sopa de tomate Tienes razón Eres legítimo Siguiente Avión menos combustible de coche es igual a boom Wow Eres muy inteligente Siguiente Es tan fácil Es sopa de tomate No ¿Qué? Asesino más cuchillo es igual a muerto No eres bambalena Adiós Solpius No está bien Pero solo nos quedan cinco bambalenas Bien Entonces dibujate y luego conviértete en eso Tu primero Hecho Wow Se parece a bambalena Bien Entonces es hora de el siguiente Fácil Bro Espera ¿Qué es esto? Eres sospechoso Bien Después de un sospechoso El siguiente Vamos Bambalena más nap nap Muy extraño Pero está bien Ahora tú ¿Qué es esto? Solpius más bambalena Siguiente ¿Qué es esto? Bro Estás obteniendo una insignia de sospechoso Así que ahora veré esta poción y veremos tu forma mutada Mostrará cuál es real y cuál no Yo voy primero Puedes ser bambalena Bien Bien Entonces siguiente Esta poción la eliminó Bro Bien Entonces el siguiente Genial Siguiente Oh Dios mío Esto es sospechoso Tienes el cuerpo de nap nap Entonces siguiente Este es falso Era Coach Pickles Lo siento Bien Entonces solo nos quedan cuatro bambalenas Bien Entonces ahora chicos Quiero ver qué hicieron en su vida Comenzando con la primera Ella era súper fuerte ¿Por qué eres tan fuerte? Jaja He sido así desde que nací Bien Esta era correcta Bambalena es fuerte Siguiente La radiografía muestra que dentro del disfraz de bambalena hay dos personas Bien Hora de ver qué hay dentro de ti Qué Dos personas Vale Este es sospechoso Dos personas están en Pickster Ella mató a Bambalena porque él estaba con nap nap lena Vale Bambalena podría estar celosa de Bambalena Es correcto Estaba enamorada de Pickster Espera Todo esto me dice que tú eres un Pickster Tenía razón Jaja Solo quedan tres Fue mordida por Bambalena y luego perdió su mano Eso es correcto y verdadero Siguiente Era ultra inteligente y resolvió un millón de problemas matemáticos Este es el problema matemático más difícil del mundo Dos más dos Cuatro Oh Dios mío Soy tan inteligente Eres inteligente como Bambalena Era muy lenta como un caracol Era una baba viviente cuando caminaba Muéstrame cómo caminas Oh Dios mío Es cosa de caracol selín Extraño Siguiente Atestaba Linda cena Bambalena No me siento tan bien Oh Dios mío ¿Qué? Oh Dios mío Es como Stinky Joy Tenía mucho pelo en su cuerpo y era asqueroso Qué demonios Extraño Tenía una gran barriga porque amaba comer Bro Estaba asustando a los nerds Todos ustedes son nerds Odio a los nerds Atacar Bien Siguiente Era el crush de todos Incluso de Adán de Lankybox ¿Quién escribió esto? Yo no lo escribí Yo no hice eso Hombre Para Para Estoy hablando en serio Sí, eso es verdad Todos amaban a Bambalena Tuvo hijos con Bambal Muéstramelos Wow Son dulces Fue golpeada por Jumbo Joss Todas las cosas aquí son correctas Pero ahora vayamos a la siguiente categoría Ahora necesitas construir tu estatua El mejor es igual a ganar Te estoy cerrando y esperando los resultados Cinco horas después Bien Veamos los resultados Wow O M No está mal Siguiente ¿Qué es esto? No es Bambalena Lo siento Sospechoso Y el último Wow Perfecto Lo siento Pero te vas de la competencia Jumbo Joss Oh Dios mío Bien Entonces solo quedan dos Bambalenas Veamos qué hiciste Estaba atacando a las personas Pero ellas esquivaban su ataque Red Devilman no funcionó así que aquí vamos Parecía una araña con muchos dientes También es el papel de Nap Nap No Era un chico Espera Bambalena es una chica No un chico Bien Sabes qué Eres falso De ninguna manera Nap Nap Bien Vale Entonces este es un erizo azul real Sí Finalmente me encontraste Sin Sonic me está persiguiendo Mirar hasta el final No Déjame en paz Ella me mordió Oh Dios mío No me siento bien Mis piernas No Alguien ayúdeme Me estoy convirtiendo en el ave más grande En Opila Has vuelto Pareces opila de Ohio Cállate Está bien niños Entre Se verán así O me estoy convirtiendo en caracol céfiro Amarillo o verde Amarillo Espinaz o caparazón Caparazón Cuello largo o corto Largo Ciego o dos ojos Dos Resbaladizo Rico o feliz En Rico Elegí mal No Wow Debo parecerme a él Corto o alto Corto No Triste o sonrisa Sonrisa Serif o criminal Serif Genial Ojos grandes Último No nos parecemos Wow Soy el siguiente y me veré así Azul Amigo Tres ojos o normal Tres Wow Sombrero de fiesta o sombrero de sandía Sombrero de fiesta Dientes de oro o loco Loco Siguiente Brazos largos o piernas Brazos Wow ¿Por qué mi carrera está fallando? Oscuro o brillante Oscuro Sin ojos o 999 ojos Sin ojos Amigable o aterrador Aterrador Ojos rojos o sin boca Sin boca Asesino o defectuoso Defectuoso Salgamos Salgan Wow Pareces un Robux gigante No te emociones Eres del capítulo 1 Novato ¿Por qué hiciste esto? Amigo Está bien niños Ahora la persona más rápida Obtendrá una mejora Y el perdedor Obtendrá una peor mejora Listos ya Oh Dios mío Lo estoy haciendo No por mucho tiempo ¿Por qué? Soy tan lento ¿Qué es esto? Ya actualizaron Novato Cinco horas después Finalmente Amigo Evolución de novato Esta es tu jaula por ser lento Debo cavar Dios mío Sí Prefiero ser indigente que estar enjaulado Tengo que entrenar de alguna manera Espera Ve caracol número 1 Ve caracol número 2 Ganarás Oye Puedo ganar Oh Oh my God Oh Ya Wow Estoy obteniendo una mejor actualización Y tengo velocidad a 23 Al día siguiente ¿En qué está pasando? Atrapa a tu Sonic Para obtener la siguiente mejora Ya ¿Por qué obtuve el más rápido? No Debo ser más rápido Oh no Hora de comer Wow Ven aquí Mi máximo es 23 Debo obtener más 30 50 Lo hice Soy el mejor Papá Me actualicé ¿Estás orgulloso? Oficialmente estás siendo expulsado de la familia Adiós Ja 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 Espera ¿Qué? ¿Por qué? Eres muy lento Pero tengo 50 de velocidad Zombie o pila Zombie o pila Alto Podríamos enseñarte a ser más rápido Así Por supuesto Primero Corre a través de este agujero Está bien Intenta de nuevo Está bien Necesito 90 de velocidad Lo hice Ahora corre de los trenes ¿Qué? Oh Ya veo Oh my god Rápido 120 Ja ja fácil Actualizar Wow Oye papá He vuelto Oh El novato volvió Soy un profesional Ya verás ¿Listos? Sí Ya Ja ja ¿Por qué no estás corriendo? Porque voy a ganar Vamos Tan cerca Sí Gané No Hora de actualizar Wow Opila Ganaste Sí Sí Ahora atraviesa esas líneas rectas Y no te caigas Dios mío Vamos a morir Oye hermano Toma este té Te bajará el estrés Oh gracias No me siento bien Wow Mi línea es tan extraña Adelante Es difícil caminar aquí Creo que me voy a caer Está bien Lo tengo Wow Tengo 200 de velocidad Lo hice Ja ja Eso es lo que me gusta Buena actualización Estoy súper orgulloso de ustedes Especialmente de Opila Gracias No puede ser así ¿Por qué hiciste esto? Porque ahora soy el rey Nuevo jefe Nuevo jefe No soy débil de nuevo Máxima velocidad de 6 Espera ¿Quién es este? Parece el hombre de la motosierra Oye ¿Puedo ser rápido como tú? Sí Bebe esto Está bien Wow Ahora tengo opciones Con esta poción puedes ajustar tu velocidad Ajustemos algo de velocidad Fuerza y poder en las piernas Así Está bien Wow Estoy corriendo a 200 millas por hora Más Agreguemos más Wow 400 de velocidad Soy demasiado rápido Y última actualización Wow 500 Al día siguiente No Es mío yo Es mi torneo No lo digas No Dios mío Quiero correr ¿Qué? 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 Yo también Está bien Nos vemos mañana aquí No vas a ganar esto Me entrenaré Está bien ¿Cómo debería entrenar ahora? Espera Déjanos en paz No Mi hijo Debo ayudarla Alto Ja 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 Te atrapé Mis piernas ¿Dónde estoy? En tu muerte Ja 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 Felicidades Ganaste Hurra Gracias Soy demasiado rápido ¿Qué pasó con la tierra? Todos La ciudad está siendo destruida Por este tipo Gas Ahora soy el presidente Dios mío No puede ser así Me pregunto ¿Cómo puedo ser más rápido Para vencerlo? Puedo ayudarte En Si dejas salir a los criminales Más rápidos Te ayudarán Dios mío Sí Idea genial Pero primero califícalos Está bien Vamos Primero Flash Es tan rápido Es tan rápido que corrió más rápido que la luz Nice Luz soy más rápido que tú Estuvo bien Siguiente Es tan rápido que el tiempo se ralentiza y estaba robando a la gente ¿Por qué todos son tan lentos? Dame tu dinero No Por favor No me importa Muy mal Siguiente Era tan rápido que deberé venció al hombre más rápido del planeta Está bien Lo siento Pero mal No Dios mío Siguiente Fue mordido por un demonio y se convirtió en el hombre de la motosierra Qué día tan encantador Me mordió Ahora destruiré a todos Niños saben qué hacer ¿Qué papá? Destruir a todos Oye chicos Perdón por interrumpir Pero apuesto a que no pueden darle me gusta hasta que salgan 100 Robux de la pantalla Papá Me cambiaste Oh no Sí Ahora vayan y maten No enseñes esto a tus hijos Mal Cortaba árboles con sus brazos como segundo trabajo Hora de cortar un árbol Fácil Ahora es tiempo para el bosque Dejen de cortar árboles Ha estado triste desde su nacimiento hasta su muerte No lo sé amigo Creo que eres una mala persona Por favor perdóname Está bien Ven Eres libre Fue el bebé más rápido cuando nació Huyó del hospital y comenzó a vivir como un niño sin hogar Vaya nuestro bebé es perfecto Vaya nena Mamá no quiero una familia así Vuelve Vuelve No Todos se burlaban de él porque era pobre Soy tan pobre Ja 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 Perdedor Perdedor Fue lo más triste que he visto Usó su velocidad para robar un banco y fue a la cárcel Hora de robar el banco Dinero Atrapen Atrapen Sonic fue malo pero te necesito en mi equipo Ven Ahora necesitamos dos más Siguientes personas Estaban teniendo una competición por el amigo arcoiris más rápido Soy el más rápido No yo soy No soy yo Siguiente Estaban atrapados en el conducto porque el amigo morado pensó que eran jugadores y los atrapó O amigo Necesitaban adelgazar para salir Debemos salir Rápido Finalmente Finalmente Vuelve aquí Retrocede Vaya retrocede Y nunca salgas Y nunca salgas Oh chicos No los quiero en mi equipo Lo siento Siguiente Tenía la función de ser el robot más rápido del planeta Serás el más rápido Tiene un baile divertido Amigo Siguiente Estaba tratando de proteger a Popcat Quería matar a todos los que tocaran a Popcat Espera ¿Qué? Oye Popcat Tengo un regalo para ti Oh Hola Alerta 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 No Era mi amigo No puedes hacer eso Chica Su creador hizo 100 copias de ella para destruir el mundo Mis Megan están listas jajaja I am a robot Mal Lo siento Megan Última Fue vista en la vida real en el parque infantil ¿Qué? Bien Siguiente Odiaba a Enid y demolió su habitación Nice Tu habitación es repugnante Oye Detente No Alguien mató a Enid y nadie sabe quién No, 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 no Me pregunto quién la mató Está bien Wensa Fuiste mala Pero únete a nuestro equipo Entonces ¿Cómo podemos destruir a la criatura azul? Te daremos nuestros poderes Te daremos nuestros poderes Dios mío Lo siento Guau, guau Me dieron poderes Hora de destruir a la criatura azul He vuelto Corramos ¿Qué? Está bien novato Listos Ya Gané ¿Cómo? ¿Qué bebé será bueno? Sin Nami o sin Sonic o Popcat Míralo hasta el final Tenemos bebé así que ten cuidado Danos dinero No, 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 no Caja gracias Tubers ¿Qué? Siento algo Ya viene O no llene Te tengo Nos robó nuestro dinero Hello Hello Thank you Bye, have a great time No, nos atrapó Espera, es la hora Mami Nuestro bebé Hora de comer Oh, no Escóndete aquí Un trozo de pizza Mamá, puedo salir Sí, para ti Delicious Gracias, jajaja Jaja ¿Qué está pasando? Papá Niño, corre Papá Niño Papá, mamá Estoy tan triste Oubi, ella es perfecta ¿Qué está haciendo? Él comprobará si todo está bien Soy tan pobre Oubi, ¿qué estás haciendo? Necesito ayudarte Gemelos Tenemos gemelos Este es mi niño favorito Padres Un año después Hora del cumpleaños Para ti Jai Para ti ¿Qué? No me gusta la comida para gatos ¿Compraste regalos para los niños? Sí Ven Wow Wow ¿Por qué mi regalo está sucio? Lo siento ¿Qué es esto? Me encanta este cactus Me golpeó Me saltaste Estoy sucio La 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 Me voy a trabajar Adiós Adiós Popcat limpia la casa Ok Nanana Diez horas después Mamá Estoy cansada Puedo comer Bien ella ¿Oh? Solo una manzana Estoy muy triste Ahora dame esto Oh sí Tiempo libre Ya estoy de vuelta Estoy tan cansado Has trabajado muy duro Estoy orgulloso de ti Popcat ayuda a tu mamá Lo hizo por 10 segundos He is lying Like y suscríbete si no quieres mamá como ella Ve con tu madre Debo entrenar no puedo ser intimidado Lo siento No llores por favor ¿Qué pasó aquí? Popcat Tengo que reparar la casa Bien hecho Wow Nuestra habitación es increíble Lo siento papá No Esto es solo la habitación de tu hermano Lo siento Pero debo unirme a tu casa No Para Mis piernas Debo mejorar Es demasiado Carrera Jaja ok 3, 2, 1 Oh my god Oh Jaja estoy ganando ¿Estás seguro de eso? Jaja Jaja ¿Qué? Ok Para mejorar Debo conseguir X Este es su coche ¿Me veo fuerte? Soy fuerte Wow Si Muy Siento Primera actualización Siguiente nivel Se desbloqueará Si me hago más fuerte Wow Jaja 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 Déjame en paz Vendedores Oh no Basta Chaco Estoy enfadado Si Lo hice Próxima actualización Wow Soy tan fuerte Y rápido Por favor Encuentra a mi hijo Me robó el coche La siguiente categoría Es saltar Hola Popcar Debo saltar A través de esto Para conseguir el nivel Salta sobre mi Ok Si Wow Policía Policía Stop Estoy llamando a la policía Debo hacerlo rápido Si Wow Soy un tipo grande La grúa es difícil Oh fácil Espera King Kong Lo hice Policía Debo ser rápido ¿Qué? 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 Wow Waxia 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 Stop Lo hice Es demasiado Deja de disparar Están locos Solo quedan dos niveles Avión Lo hice Y el último ¿Dónde está? ¿Eh? Si O un día esto es pro No tienes piernas Papá Déjame en paz Nuestro nuevo perro Te alimentaré Mamá Papá Oye Déjala salir La odio Jaja Escúpela Déjala salir Finalmente Déjala salir Nos vamos de vacaciones Y tú al reformatorio No soy un niño Ven rápido Billete por favor Tenemos billetes Aquí Bonito Y usted Mamá ¿Dónde está el niño? Nosotros no tenemos las tuyas ¿Qué? Y No familia Debo mejorar para destruir a mis padres No sé nadar Ja 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 Vamos a aprender Sí Soy rápido Y dorado Puedo golpear Ja 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 Espera ¿Qué está pasando? Ja 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 New Déjala en paz PopCap Gracias Wow Vale He vuelto Papá ¿Qué? Ven aquí Espera Estoy demasiado bordo Destrucción Ja 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 ¿Ahora qué? Una ambulancia Ven aquí Hora de crear mi ejército ¿Nani? ¿Nani? Yo Soy el mejor Soy el único PopCap Vamos Espera Familia Oh no Vienen de nuevo Por favor Para Te quedarás aquí durante 100 años Oh no ¿Quiénes son ustedes? Prisioneros Espera Te recuerdo Eres mi hijo Ja ja Déjame en paz Tú también Hijo No te acuerdas Oye padres Siento la evolución Debemos escapar Padres Aquí Vámonos A few moments later Vamos Lo hicimos Estoy Juguemos al escondite Por 10 mil robux Ja 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 ¿Qué? Ja 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 Su cara 10 segundos Para esconderse Oh Buen lugar Tengo algo mejor ¿Dónde se fue? Oh De ninguna manera Te veo en las rejillas De ventilación Oh Ubuji Jazz Espera ¿Qué? ¿Dónde Debo Esconderme? ¿Dónde Debo Escondernos? Rápido ¿Dónde? Agua Oh No Mira El botón Está aquí Botón Hala Clique O O Ubuji Funcionó O Ubuji Bo 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 Te vi Este sitio es raro, piernas largas de bebé. Hey, ¿quién eres? Lo siento, toma esto. Vale, puedes quedarte en mi sitio para esto. Escóndete aquí. No hay nadie aquí. Oh, no. Dejó de funcionar. Claro. Estaba demasiado cerca. Necesito encontrar el siguiente escondite. Aquí. Te veo. ¿Hay alguien puede estar aquí? No. Oh, no. Oh. Oh, my God. Lugar ético. Ja, ja, ja. Ben. Oye, salve mi lugar. No. Bien, creo que podemos quedarnos aquí juntos. Parezco un árbol. Es Big Brain Time. Tal vez haya alguien en la fuente. Ok, me quedo aquí. Tal vez en la basura. No hay nadie aquí. Tan cerca. Revisemos la escuela. Espera. Este es mi mejor escondite. Un suscriptor a un millón. Por favor, suscríbete. ¿Puedes ayudarme? Vale. Este es realmente un mal lugar. Aquí. Bonito. Escuela, ja, ja. Botón rápido. Veo a alguien. ¿Dónde estoy? ¿Es esto un Black Human? Eh, aquí no hay nadie. Tal vez aquí. Vale, no hay nadie. Jai. Oh, no, necesito salir. No hay nadie. No hay nadie. Tan cerca. Bien, siguiente punto. Vamos. Vete. Oh, vale. Lo siento. Oh, no. Tan cerca, hermano. Necesito ayuda. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Punto militar. Espera, hay un tobogán. Veo algo. Oh, my God. ¿A dónde fue? ¿Dónde fue? En el tobogán aquí Wow quiz Jenna, salgamos OMG, solo quedan dos personas Nadie nos encuentra Toma, espera, está debajo de nosotros Viene a por mí Wow, no El secreto de Bruchoven ¿Dónde está? Tan cerca otra vez Solo quedan dos personas Rápido, Spot Hola ¿Qué? Soy el mejor Nunca me dará cuerda Tú perderás Lo harás Wow, increíble Este lugar es demasiado abriesgado Voy a la escuela Hey, ¿tú a dónde vas? Escuela Yo también Aléjate De mi lugar Jojojo Para No, únete a esto ¿Esto? Me engañó No puedo volver Ja, ja, ja Lo engañé Te atrapé Finalmente Oh, no Espera, es falso Ja, ja, ja OMG, él todavía está en el juego Está escondido en el parque acuático OMG, tan cerca No Aléjate de mi lugar No Se esconde en el tobogán Te vi Necesito esconderme rápido OMG, está tan cerca Fuera Este No puedo, él está aquí No hay nadie aquí Me deslizaré Necesito encontrar un mejor escondite Es Zico ¿Dónde estoy? No puedo encontrarlo Solo quedan dos minutos Ayuda Niños, encuéntrenlo Este es el último lugar Oh, no Ya vienen Ja, ja Salí corriendo Solo queda un minuto 50 segundos Yo lo vi Espera ¿Qué es esto? ¿A dónde fue él? Ja, ja, ja Soy invisible 10 9 3 2 1 Gané No ¿Qué está sucediendo? La persona que gane este juego de escondite obtendrá muchos robux Pero la persona que muera tendrá que mostrar su rostro de la vida real No voy a arriesgarme Yo no juego OMG Era su rostro de la vida real Pero está bien Me uno a esto por robux Necesito alimentar a mis hijos Comenzando ahora ¿Qué? Ok Necesito usar hacks de Brookhoven RP Vi esto cuando me uní al servidor Abramos esto 3 segundos Ja, 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 ja Tengo el mejor lugar Comenzando ahora Te veo Ja, ja, ja Estábamos en Brookhoven Este es el Brookhoven normal Ja, ja, ja Te veo Oh no Él está llegando allí Necesito esconderme rápido Idea OMG ¿Qué es este lugar? Hay alguien aquí al 100% Puedo olerlo Wow Oh no Sonic está aquí Te atrapará Colega Oh Necesito correr Escucho algo Oh, oh Ja, ja, ja Ok Necesito correr de aquí Dos horas después El siguiente lugar es el ataúd en la iglesia OMG Este lugar es un lugar con 100 puntos de Y Q para esconderse Hecho Espera ¿Qué es esto? Va ¿Tiene? El chicle falló Ja, ja, ja ¿Usaste chicle para pegarte al techo? Sí Vamos a cazarnos No Espera Sonic está aquí No tengo lugar donde esconder Oigo a dos personas en este lugar Dime dónde están tus amigos UM De acuerdo te lo diré Él no ¿Dónde? Está en ninguna parte Ja, ja, ja Qué bonita cara ¿Dónde estás? Por favor Suscríbete para ver la cara de Yene Vaya Ok Salí corriendo de allí Pero ahora necesito encontrar otro lugar Para esconderme Oh, cat ¿Qué? Esconde rápido Él viene Ah, tengo esta poción OMG ¿Qué es esto? No sé qué pasará si la bebo Ok, tengo una idea Ven aquí Nada sucedió OMG No Ahora es imposible que te escondas Espera ¿Y si él te lanza a este letrero? OMG Este lugar es increíble 3000 y Q Gracias, bro Yay Ahora también necesito esconderme Buena suerte Espero que sobreviva Me pregunto dónde está el buscador OMG Oh, Dios mío Siento algo Te atrapé Oh, hola Oh, hola ¿Sabes dónde está el baño? No Al lado de las colecciones Ganaré Oh, sí Tan cerca Estaba tan cerca Solo quedan cuatro personas Oh, veo a alguien Shh Necesito esconderme rápido Pero, ¿dónde? ¿Qué es esto? No puede ser Estoy en las habitaciones traseras Ven 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 conmigo ¿Qué? Oh, no Las piscinas tóxicas Salte fuera Oh, no Debi Espera ¿Quién es eso? Bro Ayuda Sonic está cerca Oh, sí Ven Oh, no Esta piscina te cambió Necesito correr Lo siento Por favor Bien Necesito elegir puertas Más puertas Vaya Ok Ok Están bien Espera Puedo esconderme dentro de ellos ¿Dónde estás Gato? ¿Dónde estás, gato? Ok Corro hacia afuera Encontré un lugar para esconderme Genial ¿Qué es esto? ¿Un error en mi inodoro? No importa Esto se ve genial No adentro Hola Jennifer Ahora me ayudarás Sin problemas Mi señor Ven Creo que se está escondiendo aquí Oh, no Nada aquí Y por último Ahora Tengo tiempo Gracias Check ¿Cuándo? Guau Salí corriendo Necesito ayuda Gene Correcto Ella nos ayudará Oye bro Oh no Aquí hay dos escondidos Tengo algo ¿Qué? Conseguí esto Ok Déjame intentar ¿Qué? ¿Soy invisible? Eso es hacer trampa Dame eso Me lo bebí Lo siento Popcat Mira detrás de ti Oh no Run Soy invisible Mejor corre más rápido Que las piernas largas Popcat Estoy escondido aquí ¿Dónde estás? No necesito esconderme Tal vez alguien esté aquí Ja Te encontré No Salí corriendo De nuevo Solo quedan dos jugadores Mi poción dejó de funcionar Oh ¿Qué pasó aquí? Oh Mi amigo Hola Está tomado Solo quedan dos jugadores Yo ganaré Nunca Este lugar se ve extraño Da lugar para esconderse Ahí estás Te encontré Fácil Solo queda uno Tenemos diez minutos O él ganará Uno Es hora de correr Ok Tengo esta idea loca Poción de encogimiento Más casa Igual a el mejor lugar Para esconderse Soy tan pequeña Mira Mira Esto es el pollo Brookhuman Soy como un pollo ¿O no? Él está aquí Quizás Oh Solo quedan veinte segundos Me voy ¿O no? Gane Ahora dame cien mil robux Oh no Vaya Ajaja Está bien Ganas Fácil Sonic y a mí fueron de viaje escolar y tuvieron un accidente Jajaja Ahora te cambiaré No, 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 no ¿Estás listo para el cambio? No, por favor No No, por favor Sí ¿Por qué eres de tan baja calidad? No quiero lucir así Boom, está bien Chicos Cada regla que rompan se volverán más realistas Bueno Vamos hermanos Espero que sobrevivan a este creador de costos Mi hermano Primera regla No jumpscare Hagámoslo Hora de deslizarse Susto repentino Jaja Lo hice Espera Siento algo Wow Somos más cualificados Es hora de romper la siguiente regla No hay personas invisibles Aquí están las pociones invisibles Wow Sal de aquí, chico Tenemos que hacerle una broma Sí Siento algo sobre mí Jajaja Oh my god Sí, derrotamos al matón Siento la siguiente evolución Wow Nos parecemos a amigos arcoiris del supermercado Siguiente regla No utilizar toboganes cerrados Hola ¿Podemos entrar? Hermano De noche Ok chicos Ahora es el momento Sí Wow Este es mi tobogán Entra Oh wow Buena habitación Espera Chicos No se deslicen No te oigo Chicos Este lugar no es normal ¿Qué pasó? Lo siguiente es no tirar peces a la piscina Dios mío Dios mío Oh no ¿Qué hemos hecho? Pero rompimos la siguiente regla Wow Nos vemos muy realistas ¿Qué están haciendo? Debo destruirlos Siguiente regla No deslizarse cuatro personas a la vez Ok, vamos Estamos atascados Oye, sal de aquí No podemos Te impondré un castigo ¿Qué? Hora de deslizarse Duele Si no te detienes Te impediré que rompas las reglas Ja 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 Bueno Duele pero todavía tenemos la evolución Soy más realista Yo también Dios mío Lo siguiente es no tirar peces a la piscina Tengo un tiburón aquí Vamos Fácil Wow Hicimos esto en rojo Si lo hice Ja ja Nos estamos convirtiendo en amigos alcoíris Más realistas Vamos a romper más reglas Nada de gente gorda saltando al agua Bien Pongamos algo de comida Ya es suficiente Vamos a comer Oh Dios mío Bien Estoy listo Vamos a saltar Revisa tu peso Vamos a ver Oh Demasiado No puedes irte Yo voy Adiós ¿Qué? Salto Ja ja Buen salto Gracias chicos La siguiente evolución La siguiente evolución se acerca Wow Nos parecemos casi a amigos alcoíris Pero sin colores Genial Rompe la siguiente regla No es bueno Necesitamos más seguridad La siguiente regla es no TNT en el tobogán Ok Tengo TNT Vamos Ellos no lo ven Lancemoslo Hola estoy perdido en esta diapositiva Si lo hice Oye Oye O no Déjame en paz Ok Lo hicimos Wow Nos vemos super reales Estoy asustado por lo que vendrá después de romper la siguiente regla Nada de gente alta Puedo ir Revisa tu peso Oye Es mi turno De Mi turno Tente ahora Vamos Verde Rápido Tobogán Está bien Fue increíble Wow No puedo creer que hayamos roto la siguiente regla La siguiente evolución se acerca Chicos deténganse Mi jefe se está enojando No nos importa Necesitamos la siguiente evolución Oh Dios mío Esto es tan realista Oh Dios mío Esto es más Wow Bueno Todos nos vemos geniales Nada de ir por el lado equivocado del tobogán Ok Intentémoslo Ja ja Funciona Está bien Está en mi trampa Atrapenlo De acuerdo ¿Dónde estoy? Espera ¿Quién está detrás de mí? Dale like y suscríbete antes del susto Veo el final Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Mi turno Sí, lo hice Solo quedan cinco Veamos la siguiente evolución Veamos la siguiente evolución Wow Somos tan realistas Es verdad Pero no cambié No te preocupes Romperemos la siguiente regla Nada de fantasmas en el parque Rojo Vamos a verlo Sí Oye No hay disfraces de fantasmas Ok Mírame ¿Y qué? ¿Y qué? Ja 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 Asustemos a algunos niños Corramos lejos de él Voy a asustarlos Hemos roto la siguiente regla Fácil Ok Hecho ¿Por qué no estamos mejorando? Vamos a romper todas las reglas Y veremos Para ver por qué Ok Nada de magia en el tobogán Estamos invocando fantasmas Sí Ven aquí fantasma Naranja Toma demasiado tiempo desplegar al monstruo Vamos Fantasmas Por favor fantasmas Oh Funcionó Corre Rojo Este parque acuático se ve mal Pero hemos roto la siguiente regla Nada de meterse en el conducto Ok Veamos Ahí está el conducto Vamos Oh no Vienen Sí Estoy a salvo Vaya Este lugar es sospechoso Solo quedan dos reglas Ja ja Nada de pelear Yu Oye ¿Quieres pelear? Eh Duele Uno más Pero lo rompiste Última regla Buena suerte No destruir el parque Para destruirlo Necesito saltar alto y saltar encima Puedes hacerlo Lo estoy haciendo Deténganlo ahora Detente Deténganlo ahora Espera No Es hermoso Detente Es mi oportunidad Es mi oportunidad Guau Se ve real Se ve real El siguiente Dios mío Es mi turno Guau Mi voz también cambió Nos vemos medios reales Vamos a casa ¿Dónde estamos? En el cielo Si quieres obtener la siguiente evolución Debo calificarte Era súper hermoso debajo de la máscara Espera Déjame ver Verdadero Azul Cada chica quiere abrazarlo Sal de aquí Aléjate de ella Es peor para ti que para nosotros Era tan popular que sus fans destruyeron su casa Espera ¿Qué? Si Oye Él vive allí ¿Qué está pasando? Esto es triste pero de nuevo no es malo Se estaba comiendo a cada amigo arcoiris para ser el mejor Bueno Primero malo Pero aún así buena Gracias Guau Eres más realista Él es hermoso Es hermoso Soy feo No eres feo Sigue adelante en la tierra para obtener la última evolución Siguiente persona Salió de la ventilación Puedo ayudarte Gracias Me salvaste la vida No hay problema Bueno Alguien en la vida real se convirtió en el paraería de truco o trato Guau Estás inspirando a los niños Bien Nadie lo amó en toda su vida Espera Muéstrame Amo la escuela Estoy muy triste Está bien Esto es muy triste Bien Es feo debajo de la máscara Feo debajo de la máscara Esto es muy triste Pero no es malo Amigo Bien Guau Esta es su cara de la vida real No eres feo Siguiente No puedo salir de este disfraz Lo siento por ti Todos se burlaban de él Porque era alto Hermano Pégale Te estaban acosando sin razón Estás siendo castillado Oh no 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 Intentaba obtener la última evolución Y convertirse en un humano real Muéstrame esas evoluciones Guau Esto es extraño De no realista a realista Se puso extremadamente triste Después de que todos empezaron a odiarlo Estoy llorando Esto es muy triste Era súper alto Pero se puso fuerte Y se volvió súper fuerte Guau Buena Buena Oh guau Eres fanático de Minecraft Bien Bien Gracias Se estaba convirtiendo a los niños en juguetes Se convirtió en mutante después de beber la poción equivocada Es malo Es una poción normal ¿Qué es esto? Uh Estaba rompiendo todas las reglas en el parque para obtener la última evolución Y convertirse en ¿What? De nuevo malo Tu pasado no se ve bien Cuando jugaba al escondite Consiguió su lugar en el baño De acuerdo Malo Rojo De acuerdo Siguiente Chico Rojo Se volvió súper realista Pero quería ser más Puede convertirse en un tobogán Su evolución mutante fue repugnante De acuerdo Quiero ver tu evolución Así que vea Bueno Guau Tu cara de la vida real Sí Ve a encontrar una mejor evolución Oh Está bien Para obtener la última evolución Debes recolectar todas las diapositivas No lo haré yo Yo primero No lo haré yo De acuerdo El mío está ahí Entendido Oye No se ve realista Fui estafado Está bien Debemos saltar a tus diapositivas Yo primero Ja 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 Salto corto Lo que debo ser mejor Injusto 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 Lo hizo Yo también Guau Me veo increíble Que Debo ser mejor Ja 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 Es real Puedo volar Esta es mi evolución Mira hasta el final para ver la última quinta evolución de Sinsoni Hermanos Sí Debemos entrar en este parque Y deslizarnos por el tobogán extremo Primero verifica tu altura Fácil No puedes ir Oh dios mío Bien Yo siguiente B Genial B Jae Es tan triste Que no puedo divertirme con ellos Ah niño en la ventilación Ay Alguien me ha golpeado Oh primer niño Tienes que usar nuestro parque infantil Espera Que Elige uno Quiero el verde Vamos Diviértete Ja 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 Yudme ¿Dónde estoy? Cara de pato O pique el rique Oh no Odio los pepinillos No es gracioso Cielo o altura Altura No es bueno Viejo o joven Joven Soy un bebé feo Susto repentino Soy demasiado aterrador Fuego o ser buena Ser bueno No Quiero ser bueno Es mi culpa No es malo ¿Qué me has hecho? Ja 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 Este es solo tu primer nivel Déjame entrar Oh dios mío Hermanos Hermano 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 Me dejasteis antes de tiempo como castigo ¿Quieren los niños deslizarse? M ¿Qué pasa? Esto no se ve bien No me importa No Ja 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 ¿Dónde estoy? Slime ¿O no? Tengo agua en la boca Soy la reina Azul o verde 100% azul Wow Me veo como azul Grande o pequeño Grande No hay diferencia ¿Peligroso o no? Peligroso No quiero parecer así Lindo o feo Feo Bueno Hora de teletransportarse Sí, Shrek Dientes de tiburón Naranja o sin ojos 100% naranja Ayúdame Mi cabeza Manos de gecko O cara aterradora Gecko Wow Lava o agua Lava Está bien Parezco aterrador Roblox o manos Manos Wow Wow Gordo o delgado ¿Qué es esto? No Ojos grandes Mis ojos ven todo Oh my God Morado o azul Morado Me encanta Manos largas Y piernas largas De acuerdo Último Vivir en alcantarillas o en McDonald's Alcantarillas Vamos Oh no Nos cambió para siempre Mamá Mamá Dios mío ¿Qué es esto? Él nos cambia Sí Te ves feo ¿Dónde están nuestros hijos? Diez años después Primer día en la escuela Ja 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 Parecen raros Ja 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 ¿Qué? No por favor Por favor No No Por favor Es hora del segundo nivel Ja ja Vamos Siento algo Ja ja ¿Y ahora qué? Wow Esto fue loco Necesitamos llegar al siguiente nivel Espera Si quieres el siguiente nivel Debes encontrar las puertas OMG Voy a encontrar primero Aquí están Entremos Estoy teniendo problemas técnicos Fue una mala idea Músculos grandes o cabello de chá Músculos grandes Piernas largas o cabeza grande Piernas largas Fuerte Fuerte Soy demasiado grande Ser giga chado Tener la mano más grande Ayúdame Dientes afilados o estar gordo Soy demasiado fuerte Necesito estar gordo Gran cerebro Estoy musculoso Mi turno Creo que está por aquí Lo siento Aquí están Espera Estos no son míos Sal de mi camino Hora de entrar Ja 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 Aquí están Oh no Es hora de entrar Estoy listo Ja ja Eres el único novato Que no tuvo la evolución No puedo encontrarlo Mejor hacerlo rápido Oye Hermanos Espera Lo veo Aquí están Ja ja Y ahora que Guste y suscribirse Y mañana te despertarás Con tantos Robux Oh no Oh no Hola ¿Qué está sucediendo? Profesor Lo siento Ven a la lección ahora mismo De acuerdo Te daremos una Y o te expulsaremos de la escuela El hijo viene primero Hola papá Era extremadamente inteligente Odiaba a los estudiantes tontos Hijo ¿Quién crees que es tonto? Ellos Buen chico Ahí Amaba a su papá Porque le daba una Y todos los días Esto es tan dulce Toma este ahí Gracias papá Fue tratado mejor Porque su padre es profesor Esto no es verdad Te trato igual Ahí De acuerdo Es hora de la parte mala Tenía rabia Espera ¿Qué has hecho conmigo? Malo Siempre era el más alto De la habitación Soy el más alto No Yo No puede ser más alto que yo Malo Su última evolución Será lo más aterrador Que hayas visto Muéstramelo No puedo Pero puedo asustar No Me asustaste Expulsión de la escuela Jaja ¿Quién es el siguiente? Por favor No yo Ven aquí Blue Era repugnante Y las chicas Y las chicas huían de él Oye chicas Feo Tú Deja de asustar a nuestros estudiantes Malo Su aliento mata a la gente Muéstrame Repugnante No sabe leer Tiene un cerebro muy pequeño Jajaja Que cerebro tan pequeño Expulsión Solo quedan dos Es el más rápido de la escuela Muéstramelo entonces De acuerdo Es realmente rápido Bueno Me gusta Ahí Gracias Tiene calificaciones De FFFF Y F Por esta razón Tengo que expulsarte Se convirtió en un matón Después de ser intimidado O no Es demasiado Expulsión Por último Pareces un empollón Lo siento Jaja Por favor Detente Era extremadamente solitario Era extremadamente tonto Nadie lo quiere Y no tiene amigos Expulsión Espera ¿Por qué? Y estamos cerrados El policía se va a dormir Es hora de salir Es verdad Llave Es hora de abrir Escapo Encuentra el mío ahora Por favor De acuerdo O no Él está durmiendo Regresa Nunca Abre rápido Sí Solo quedan dos No escaparás de la cárcel O no Viene Oye Aquí está él Detente ahora mismo Criminal Bien Relájate Jajaja Jajajaja Salta Popcat De acuerdo Salgamos Salgamos De acuerdo El último ¿Dónde está mi llave? Jukmen Mira en el baño Hermano Oh Salgamos Jajaja Es hora del siguiente nivel De acuerdo De acuerdo Somos grandes ¿Pero cómo podemos llegar a la siguiente evolución? Jukmen ¿Qué es esto? Si quieres una nueva evolución Debes recolectar todas las mascotas Son muy difíciles de encontrar Buena suerte Esperarlo Espera ¿Qué? Es hora de encontrar a todas las mascotas Ven con papá Desliza más rápido Ay Siento dolor Pero lo tengo Oh Dios mío Queremos esta evolución Aquí Soy demasiado grande Una hora después Finalmente De acuerdo Vamos Aquí Lo tengo OMG Mi evolución es aterradora Oh Dios mío Aquí está Si quieres pelear conmigo Fácil Wow De acuerdo Tengo el desafío más difícil Jaja Novato No tienes evolución Jaja No tienes evolución Jaja Tú no tienes evolución Oye Detente Atrápalo Oye Atrápalo Nunca ¿Cómo? ¿Cómo? Es fácil Solo salta Jaja Jaja Fácil Y el último salto Wow Me veo fantástico Día siguiente Las criaturas salvajes Las criaturas salvajes Están destruyendo Brock Havanorty Si la policía Debería hacer algo al respecto Así que no salgas Oye Deberíamos divertirnos En el parque Tobogán Estás arrestado Día siguiente Bueno Es hora de calificarlos Él estaba atrapando a la gente en las puertas Y luego destruyéndolas Estaba desplegando monstruos desde sus puertas Para matar a la gente Fue condenado a mil años de prisión Y luego escapó Aprox Para mí es repugnante Entendido Jaja Ahora es tu turno Dios mío Eres tan grande Estaban siendo controlados por el doctor Escaparon de la cárcel Encontrando todas las llaves Se transformaron de bebés a mutantes Bien Mi veredicto es que tienes que encontrar a tu amigo rojo Y destruirlo por lo que te hizo ¿Qué? Gracias